Ah, sí. Vale, panaperro, aquí estamos a salvo. Y lo mejor es que en esta parte no está lloviendo, ¿a que sí, panaperro? Panaperro, ¿dónde está? Ya veo ya, un perrito indefenso se quiere enfrentar conmigo, ¿no? Jajajajaja, si eso quieres, pues. No, panaperro, por favor, no lo hagas. PANAPERRO Detrás tuyo Pues si que es fuerte el perro, pues nada me vas a obligar a hacer algo que no quiero hacer pero como tu lo has querido pues PANAPERRO No se como pudiste salvarme, perdon por desconfiar en ti no se como te puedes transformar como tipo Goku pero una vez mas me sigues demostrando que eres 100.000 veces mejor que un country pet PANAPERRO CUIDADOOOOO unprecedented proportional PANAAA PANAAA PANAMA, que te pasoo? pero que paso a qui sizin que le paso a Panami? No lo hago mi carteles Llama rápido a una pulaza y tu panaperro de momento vivirás conmigo hasta que Panamá se recupere, si se recupera otro. Tranquilo panaperro, tengo fe en que tu dueño se va a recuperar, tengo fe. Bien hecho Chile, así se hace pequeñín, no eliminaste al perro ese pero eliminaste al Panamá ese, y los países estos que compraron Country Pets lo que no saben es que esos son robots programados para destruir, lo primero que hacen es ser amigable con su dueño, y una vez que cojan confianza, aniquiladan al dueño, una buena forma para conquistar esta dimensión, jajajajajajajajajaja.